Yo ya entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto. No me conocen y además siempre actúan de mala fe, siempre cuestionan. Pero yo he procurado en toda mi vida pública ser consecuente. No tengo un doble discurso, una doble moral. No soy hipócrita. Estoy muy contento porque ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum, que es una mujer excepcional, preparada, es investigadora, de primera. ¿Se acuerdan ustedes que antes había en la Ciudad de México un problema ambiental, de mucha contaminación? Pues durante el tiempo que yo fui jefe de gobierno y Claudia fue la secretaria de Medio Ambiente, solo dos días en todo el gobierno hubieron contingencias ambientales. Y creó el sistema del Metrobús y me ayudó en lo de los segundos pisos. Y algo muy importante, ella fue la que inició lo de la separación de la basura. Era muy preparada, mucho muy preparada. Y con convicciones y honesta. Entonces ya es la que dirige el movimiento de transformación. Yo estoy ya dedicado a terminar obras. Pero bueno, ya en ese movimiento de transformación ya están saliendo los coordinadores, todo muy bien. Celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard, que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente. Es que en esto, por legítimo que sea, el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación. Si no se le tiene amor al pueblo, no se es político. Si se está pensando que la política es corrupción, no es eso la política. El corrupto no es político. El racista no es político. El clasista no es político. El que no le tiene amor al pueblo, no es político. Es un politiquero, oportunista, arribista, lambiscón, achichincle. Cualquier cosa, menos política. La política es un noble oficio. Es como el periodismo.